Amigos, de inmediato nos vamos al Palacio de Miraflores con información importante. Ahí se encuentra nuestra compañera Yesenia Méndez. Así es, nos encontramos acá en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde el día de hoy se va a llevar a cabo esta... El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, va a hacer acto de presencia acá en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, en esta reunión con la directiva de la Asamblea Nacional y también los jefes de las comisiones de la Asamblea Nacional Bolivariana. Recordemos que el día de ayer se llevó a cabo el inicio de sesiones de la Asamblea Nacional. También se escogió la Junta Directiva para el periodo 2014-2015, resultando entonces reelecto el Presidente del Parlamento Venezolano, Diosdado Cabello, primer Vicepresidente Diputado Darío Vivas y segundo Vicepresidente, segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Diputada Blanca Ecaut. Acá el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda entonces a todos los diputados que el día de hoy se han hecho presentes acá en el Palacio de Miraflores para sostener esta reunión de vital importancia con todos los parlamentarios de nuestro país y por supuesto los parlamentarios que a partir del día de hoy inician trabajo desde la Asamblea Nacional Bolivariana para la creación de nuevas leyes que van a beneficiar directamente al pueblo venezolano también para dar continuidad y dar aceptación a todas las leyes que se promulgaron durante el año 2013 y que por supuesto pues todo el pueblo venezolano ha participado de ellas y ha sido beneficiada a través de todas estas leyes. Sean bienvenidos y bienvenidas al acto de salutación a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional electa para el periodo legislativo 2014. Higno Nacional de la... Este es un mensaje del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Higno Nacional de la República Bolívar Abajo cadena, abajo cadena, gritaba el Señor, gritaba el Señor. Y el pobre en su choza, y el capillo, a este santo nombre, temblor de favor, el dinero mismo, que otra vez triunfó, a este santo nombre, a este santo nombre, temblor de favor. El vilemonismo, que otra vez triunfó, el vilemonismo, que otra vez triunfó. ¡Bien fuerte! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Compañeros vicepresidentes de gobierno, compañero Darío Vivas, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, compañero Blanca Cao, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, compañeros ministros, compañeros camaradas, colegas diputados y diputadas, que hoy nos acompañan. En este acto, que retomamos luego de algún tiempo de no hacerlo, por las razones que el país conoce, por la salud de nuestro compañero presidente Hugo Chávez, que en su momento se suspendieron este tipo de actividades, pero han comenzado a retomarse a partir de este instante. Y un acto muy significativo, donde el Poder Legislativo Nacional, la Asamblea Nacional, instalada ante el pueblo de Venezuela, instalada ante el país completo, en el día de ayer, domingo 5 de enero, tal cual establece nuestra constitución, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fue instalada y fue electa o elegida la nueva Junta Directiva, que regirá, pues, los destinos de esta Honorable Asamblea Nacional en el periodo comprendido de 2014 hasta enero del 2015. Nosotros, presidente, venimos hoy en nombre, pues, la Junta Directiva, los presidentes de las comisiones que actualmente funcionan en la Asamblea Nacional, los jefes de las fracciones parlamentarias de algunos de los partidos políticos que allí funcionan. Hemos venido hoy a notificarles formalmente del inicio del año legislativo, del periodo de sesiones ordinario de la Asamblea Nacional para el año 2014-2015, también previsto, pues, en nuestro reglamento y previsto en las leyes y en la misma constitución. Y tiene mucho que ver con la necesaria conexión y colaboración que debe haber entre los distintos poderes, y especialmente el Poder Legislativo, que ha estado allí en los últimos años, en los últimos meses, quizás, muy señalado, muy señalado por lo que ha venido ocurriendo el mismo año pasado con la enfermedad de nuestro compañero presidente Hugo Chávez, luego de la instalación de la Asamblea en el 5 de enero, y como no pudo tomar posesión formalmente el presidente Hugo Chávez ante la Asamblea Nacional, bueno, comenzaron a tejerse una serie de interpretaciones muy interesadas, ¿no?, sobre lo que debía hacerse en la Asamblea. Afortunadamente, una mayoría parlamentaria revolucionaria entendió lo que debía hacerse y era, pues, que teníamos un presidente en ejercicio que se llamaba Hugo Chávez y que por razones de enfermedad no podía asumir en ese momento. No había ninguna ruptura del hilo constitucional, no había ninguna sustitución, no había ningún reemplazo, para nada, porque ahí estaba un presidente, presidente electo por todos los venezolanos el día 7 de octubre y que venía de ejercer la presidencia de la República. Bueno, eso, así comenzó la Asamblea Nacional en el año 2013, luego, conocido por todo el país, vino el desafortunado deceso de nuestro comandante Hugo Chávez, luego las elecciones del 2000, las elecciones presidenciales del 14 de abril, que se llevaron a cabo en un momento de mucho dolor y de incertidumbre para el pueblo, para el pueblo venezolano y sobre todo para el pueblo chavista, que sin embargo salió a votar y mayoritariamente eligió al compañero Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Por esa razón estamos ante usted en este momento, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y esta Asamblea Nacional, su directiva, quiere pues notificarle del inicio del año y además de, aunque es ya público, que mi persona ha sido ratificado en la presidencia de la Asamblea, Darío Viva como primer vicepresidente y la compañera Blanca Cao como segunda vicepresidente. Luego, usted sabe, vino la solicitud de una ley habilitante ante la Asamblea Nacional delante de todo el país, hubo un debate, pues, una ley habilitante por demás necesaria para el país, para combatir una guerra económica que han desatado algunos sectores contra el pueblo de Venezuela, contra nuestra constitución y contra la patria, pues. Una ley habilitante fue aprobada por una mayoría revolucionaria, tal cual está establecida en la constitución, más allá de los debates y las posiciones de cada quien, fue aprobada, como establece la constitución, desafortunadamente allí, algunos sectores no entendieron que lo que este juego es la patria y no un sector político en particular o un proyecto político, ¿no? y el egoísmo de algunos sectores no permitió que una ley tan importante para el país y necesaria para luchar contra la corrupción y para luchar contra los sectores económicos que están destrozando al país, que siguen todavía en su intento, a pesar de todos los esfuerzos hechos por el gobierno nacional, siguen todavía o persisten, afortunadamente, en menor grado que antes, pero todavía persisten en algunos grupos, en tratar de desestabilizar al país por la vía del desabastecimiento, de la usura, del acaparamiento. Luego, aprobamos nosotros el plan de la patria, constituido en ley de la patria, es un tema constitucional, eso no es un antojo del presidente Nicolás Maduro, ni un antojo de la Asamblea Nacional, es un asunto y es un tema constitucional, la constitución obliga al presidente de la república, sea quien sea, a presentar ante el país el plan de la patria, que regirá los destinos de la patria los seis años de gobierno. Y en este caso, fija inclusive laxos y fechas, si el presidente Nicolás Maduro no hubiese presentado ante la Asamblea Nacional y ante el país ese plan de la patria, estoy seguro que algunos sectores de la oposición ahorita estarían tratando de juzgarlo por violación a la constitución, no tengo dudas de eso. Entonces, cuando se está cumpliendo con la constitución, entonces hay gente que definitivamente quiere seguir desconociendo una constitución que fue aprobada por todo el pueblo de Venezuela en el año 99. Fue aprobada. Y nosotros nos hemos encargado de defenderla y seguiremos defendiéndola, no circunstancialmente. En cualquier circunstancia nosotros estaremos defendiendo la constitución, porque esa es la constitución que el pueblo mismo se dotó. Muchos dolores, esa constitución, incluidos los dolores del 15 de diciembre, cuando fue aprobado el referéndum, todo el dolor de un pueblo, un desastre natural. Y luego, pues, aprobamos el presupuesto, ley de presupuesto, ley de endeudamiento, además de las leyes que hemos venido aprobando a lo largo del año, en primera y en segunda discusión. Además, ha habido una relación extraordinaria con el sector financiero del gobierno nacional para la aprobación de todos los créditos adicionales que ha sido necesario aprobar para la continuidad de la revolución del plan socialista. Se han llevado a la Asamblea Nacional y se han aprobado. Yo debo decir, y esto lo digo de manera crítica, que muchos de ellos, Presidente, se han aprobado solo con el voto favorable de la fracción revolucionaria. Y una crítica. Cada quien la toma como quiera tomarla. Inclusive, pagos de pensiones. Hemos nosotros aprobado solo con el voto pago de pensiones a los compañeros de amor mayor con el voto favorable solo a la fracción parlamentaria revolucionaria. Cosas que no deberían ocurrir, pero ocurren. Bueno, esa es la democracia. Esa es la democracia, ¿no? Un sector mayoritario, en este caso la revolución, o los diputados revolucionarios, llevan ante la Asamblea Nacional propuestas que son sometidas a votación y ganan quien tenga más votos. Así es en democracia, ¿no? O tradicionalmente ha sido en democracia. Así. Así. Algunos critican lo que ocurre en la Asamblea Nacional, pero basta ver lo que ocurrió hasta hace poco. Ahorita no, porque tenemos nosotros 22, de 23 consejos legislativos regionales, están en manos de la revolución. Pero hasta hace poco que había consejos legislativos en manos de sectores opositores. Pongo el caso de Miranda, que era 8 a 7. 8 a 7, ¿verdad? Y no tenían ni siquiera una vicepresidencia de nada. Es un consejo legislativo regional. Ahí está el compañero Elio Serrano que sabe de eso. A lo que piden ahorita han sido incapaces de llevarlo a la práctica cuando ellos han podido. Es como el tema del aumento salarial, es como el tema de la construcción de vivienda, que todos pudiendo hacerlo, nadie lo hace. Nadie lo hace. Entonces, esta Asamblea Nacional trabajó durante 2013 pegado y aliado, por supuesto, al gobierno revolucionario del compañero Nicolás Maduro y del compañero Hugo Chávez. Y el año 2014 estamos obligados a seguir trabajando unidos para sacar al país adelante, para que al pueblo de Venezuela y sobre todo al pueblo más pobre no le falte absolutamente nada de nada. Todas las solicitudes que lleguen a la Asamblea Nacional para apoyar al pueblo, para apoyar los proyectos del gobierno revolucionario, tenga usted, compañero Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que serán aprobados, porque creemos verdaderamente que este es un momento histórico de Venezuela. Un momento histórico para la patria, que debería a muchos poner a pensar sin egoísmo y sin tendencias de grupos o de intereses, hacia dónde quieren que vaya la patria. Hacia la entrega, otra vez, del Imperio Norteamericano y los imperios del mundo, o hacia una plena independencia, como lo dijo nuestro compañero presidente Hugo Chávez. Independencia y patria socialista, no puede ser una sin la otra. No hay un país en este mundo ni en cualquier mundo que crea que puede ser independiente y libre bajo el capitalismo, no puede. ¿No puede? No puede. La única manera que un país verdaderamente se sienta libre e independiente es bajo el socialismo. Y nosotros, en la Asamblea Nacional, vamos nosotros a trabajar para que así sea. Presidente, en verdad nos sentimos muy contentos de estar acá en el Palacio de Miraflores, en esta actividad. Como siempre lo hablamos, Dios hemos querido que aquí estuviera el Comandante Chávez con nosotros y estar aquí con él y decirle, pero sabemos que donde él está, está contento. Está contento y está satisfecho de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y ni uno solo de nosotros, ni uno solo de nosotros, nos pasa por la mente pensar en algún momento dejar a un lado el legado del Comandante Chávez para rendirnos ante intereses que no tienen nada que ver con el pueblo, que no tienen nada que ver con la revolución. Nosotros estamos comprometidos con un gobierno revolucionario que está, bueno, encaminado definitivamente a hacer que nuestro pueblo se sienta feliz, feliz, plenamente feliz. Con todos los problemas que hay, con todos los problemas que se presentan a diario, ahí está un gobierno dando la cara, dando respuesta y además comprometido con lo que está haciendo. Muchísimas gracias por recibirnos acá, compañero Presidente. En nombre de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, a todos sus ministros, toca ahora la rendición de Memoria y Cuenta, la suya, tal cual establece la Constitución en los primeros 10 días luego de la instalación de la Asamblea, luego el compañero Vicepresidente y los ministros, y en la Asamblea Nacional, pues a su orden, y a la orden de la patria, y a la orden del pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias, compañero. Palabras del señor Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, queridos compatriotas, diputados y diputadas, bienvenidos a esta casa presidencial del pueblo, Palacio de Miraflores. Quiero enviarle un saludo desde esta reunión de trabajo, desde esta reunión especial que estamos realizando hoy entre la Asamblea Nacional, que inició su periodo ordinario del año 2014, y el gobierno nacional, a todo el pueblo de Venezuela, quien se encuentra empezando el año en familia. Uno ve las calles, por lo menos de Caracas, vacías, parece primero de enero, un primero de enero prolongado, el primero, el dos, el tres, el cuatro, que estuvimos aquí en Caracas compartiendo, haciendo ejercicio, compartiendo con la familia, y hoy ya estamos a seis de enero. Poco a poco se va reincorporando, mañana se inician las clases de todo el sistema escolar venezolano, en paz, los muchachos hoy preparándose, venciendo la flojera que pega a final de las vacaciones, decembrina, pero Venezuela en paz, que es lo más importante. Toda nuestra Venezuela en paz, nuestra amada patria. Y realmente sentir a la familia venezolana, uno habla con compañeros que llegan del interior del país, y llegan como renovados, porque hubo un compartir en familia esta Navidad, este fin de año. De un año 2013, como decía el capitán, diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, un año 2013 complejo para toda Venezuela en general, para toda Venezuela. de complejidades, pero que pudimos colectivamente ir superando los obstáculos, venciendo los problemas, las dificultades, y preparándonos para algo que el ser humano, como ser humano individual, pero el ser humano como ser social, necesita la felicidad, la estabilidad, la paz. El ser humano, una de sus necesidades fundamentales desde el punto de vista espiritual, es su tranquilidad, su paz, su felicidad, su compartir, y más cuando tiene conciencia social, como tiene nuestro pueblo, conciencia social de la importancia de vivir en comunidad, de respetarse como vecino, de vivir en familia, de constituir hogar, son cosas muy hermosas, que van a veces subyacentes en la vida política, en la lucha política, pero no podemos dejarlas de lado. El comandante Chávez siempre citaba mucho a José Martí, el apóstol de la libertad, de Cuba y de América Latina, el más grande bolivariano del siglo XIX, porque en el siglo XX, sin lugar a dudas, fue Hugo Chávez. Cuando decía, citando a los niños, todo lo que hacemos, lo hacemos por ellos, nosotros podemos decir, todo lo que hacemos, lo hacemos, por la familia venezolana, por el hogar venezolano, por la felicidad, y el derecho a la felicidad, de los hogares venezolanos, de nuestras abuelitas, de nuestros abuelitos, de nuestros niños, de nuestros padres, madres, afortunados, quienes los tienen vivos, hay que disfrutar al padre y a la madre, mientras se tiene vivo, ¿verdad? Al máximo, a los hijos, hay que disfrutarlo, en todas las edades, cuando se van levantando, van caminando. Diciembre a veces es tiempo de reencuentro, uno se reencuentra con los hijos, a la edad que tienen, ¿verdad? Y los reconoce, ya, en la edad, los que están más chiquitines, o los que ya han crecido, uno siempre los ve pequeños, a los que hayan crecido, siempre los ve caminando, como si fuera su primera edad. Así que, felicidad para toda Venezuela. De corazón, le transmitimos a toda Venezuela, nuestro deseo de felicidad, la máxima felicidad social posible. Concepto de Bolívar. Bolívar era muy avanzado, y el comandante Chávez, lo captó desde su primera edad, su primer tiempo. Yo le trae un regalo, a todos ustedes, diputados, diputadas, un regalo que también le di a los alcaldes, las alcaldesas, gobernadores, y gobernadoras, que gentilmente, aceptaron la invitación que yo les hice, la última semana de diciembre, a la reunión de trabajo, donde salió una comisión de enlaces, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, primero, en el campo de Carabobo, con gobernadores, alcaldes, alcaldesas, del campo bolivariano, del campo chavista, revolucionario, socialista. Hicimos una tremenda reunión, y luego, dos, tres días después, aquí, en esta misma sala, donde ustedes están sentados, igualitos, en este mismo escenario, del Palacio Presidencial de Mila Flores, nos reunimos con gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas de la oposición, que de una comisión de enlaces, hasta el 10 de enero, echanse para terminar de aportar los proyectos, yo le propuse a la oposición, hacer un que sea por municipio, un proyecto, uno, aunque sea uno, digo yo, más allá de lo que ya financiamos, por Consejo Federal de Gobierno, más allá de lo que se financia, por el situado constitucional, que va impecablemente a tiempo, a las regiones, más allá de lo que se pueda financiar, por excedentes petroleros, y el CENIAC es bastante, ahora le tenemos que entregar, los excedentes, parte de los excedentes del año 2013, o sea que alcaldías, y gobernaciones, deben estar felices, porque les va a llegar, un dinero que no, se esperaba, y aquí hicimos esa reunión, y yo les traje, creo que un buen regalo, para inicio del año, ayer, bautizamos, rebautizamos, una edición nueva, del libro azul, el libro azul, para aquellos que quieran conocer, el pensamiento bolivariano rescatado, y convertido en proyecto nacional, por nuestro comandante Hugo Chávez, el joven Hugo Chávez, desde 30 años, escribió, este libro que, quien lo lea atentamente verá, es casi un libro de profecías, no exageramos, yo no exagero cuando, digo, que es casi un libro de profecías, fija, 20 años, la primera transición, para lograr, el objetivo de estabilizar Venezuela, en función de una gran transformación económica, una gran revolución social, económica, política, un nuevo sistema político, un nuevo sistema social, las bases, un nuevo sistema económico, 20 años, dice Hugo Chávez, contados a partir, del inicio de operaciones estratégicas, para la transformación del país, 4 de febrero 1992, 4 de febrero 2012, sin lugar a dudas, es impresionante, pues constatar, la precisión, que logró el comandante Hugo Chávez, en su visión de nuestra patria, igualmente, bueno, aquí está la constitución, una versión, para nuestros niños y niñas, muy hermosa, hecha por Omar Cruz, artista, revolucionario, amigo, compañero, muy hermosa, además, vamos a irla perfeccionando, para, hemos distribuido, 5 millones, de constituciones, la mejor forma de defender, la constitución, es que la conozcan los niños, las niñas, nuestros jóvenes, es la mejor forma, y más que la conozcan, que sea letra viva, de aplicación, aquí también les estoy regalando, escritos anticolonialistas, de Simón Bolívar, extraordinario, el precursor, del antiimperialismo moderno, es Simón Bolívar, fue el primero que vio, como la élite, de los Estados Unidos, convertía, las antiguas, 13 colonias, en el núcleo, de un nuevo imperio, Simón Bolívar, lo vio, yo creo que nadie, en esta sala, ni más afuera, de esta sala, ni en el mundo actual, puede decir, que el imperio, estadounidense, no se convirtió, en tal, no existió, como tal, y no existe, como tal, y uno, encuentra, en los escritos, anticolonialistas, de Simón Bolívar, para una recopilación especial, ediciones de la presidencia, de la república, por el perro y la rana, con un prólogo, de Gustavo Pereira, encuentra, una esencia profunda, del pensamiento, bolivariano, venezolano, lo hemos dicho, y de verdad, lo creemos, lo creemos, profundamente, sentirse, y ser venezolano, es sentirse, y ser, por siempre, y para siempre, antiimperialista, anticolonialista, independiente, no se podría entender, un venezolano, que no sienta, en su fibra, más profunda, ese ser, Bolívar, también aquí, les estoy regalando, con mucho cariño, biografía, para escolares, de Juan Bosch, gran, líder, de República, Dominicana, Juan Bosch, un gran líder, realmente, el plan de la patria, que ustedes saben, lo importante que es, para el desarrollo del país, bueno, y otros libros, La vida y obra, de Francisco Morazán, aquí está, son libros que, pueden permitir, darle base, profunda, ideológica, al llamado diálogo, político, al diálogo, nacional, entender, cuáles son nuestras ideologías, cuáles son las bases, de nuestra ideología, las bases teóricas, la base de principios, la base moral, la base ética, de nuestras ideologías, y precisamente, el Parlamento, el Parlamento, es la institución, donde, se ejercita, con mayor fuerza, el debate político, y debe ejercitarse, cada vez, con mayor claridad, para la sociedad, el debate ideológico, es el Parlamento, el centro, de los grandes debates, del país, acalorados, intensos, apasionados, ojalá, cada vez, de mayor nivel, de mayor altura, de mayor contenido, pero, con una gran base, ideológica, yo les puedo decir, queridos diputados, de los distintos partidos políticos, fuerzas políticas, de la pluralidad política, de nuestra, democracia venezolana, aquí está la base, de nuestra ideología, Bolívar, Chávez, aquí está la base, de nuestra revolución, aquí está la base, de nuestro proyecto, democrático, sin lugar a dudas, nuestro proyecto, es un proyecto, de democracia, de libertades, ahora, nosotros, lo enfocamos, en función, de una perspectiva histórica, que lo decía, el diputado Diosdado Cabello, de la perspectiva, de construir una nueva sociedad, otra sociedad, superar el capitalismo, plantearse, dejar las bases capitalistas, sea las bases, ideológicas, o económicas, o políticas del capitalismo, es plantearse, dejar estancado, nuestro país, en el pasado, esa es nuestra visión, esa es nuestra concepción, solo el socialismo, complejo, proceso de construcción, del socialismo, permitirá, a nuestra sociedad, ver al futuro, jugar un papel, en el concierto, de la humanidad, en la búsqueda, del futuro, al que tiene derecho, la humanidad, esa es nuestra visión, por eso es tan importante, y yo agradezco, realmente, esta visita, institucional, de la asamblea nacional, un día después, de su instalación, esta es la tercera legislatura, la primera, se inició, por allá, en el año 2000, después del proceso, constituyente, hermoso proceso, constituyente, que va a cumplir, 15 años, este año, 15 años, que nos lanzamos, por todo el país, creyendo, en la palabra, del pueblo, a escribir, junto al pueblo, esta constitución, esta es la tercera legislatura, la primera, fue del año 2000, al año 2005, muy intensa, muy intensa, allí participamos, aquí hay diputados, que estuvieron allí, Pedro Carreño, Pedro Miguel Carreño Escobar, jefe, del grupo parlamentario, bienvenido, del partido, socialista unido, de Venezuela, y del bloque, revolucionario, en general, compañero, el vieja moroso, también fue diputado, de esa legislatura, Osvaldo Vera, también, dirigente obrero, que recuerde, yo en este momento, el diputado, Ricardo Sanguino, también, diputado, desde el año, noventa y pico, por allá, fue diputado, del último congreso, también, el diputado Guevara, fue constituyente, Guevara, González, perdón, Guevara fue el otro compañero, constituyente y diputado, desde aquella época, el diputado Darío Vivas, también, fue diputado, en esa oportunidad, Elías Casi, fue diputado, el diputado Edgar Zambrano, también, jefe, del grupo parlamentario, de Acción Democrática, bienvenido, como, diputado de Acción Democrática, interactuamos, intensamente, en los debates, mientras, me tocó a mí, participar, en esos escenarios, desde el año, noventa y ocho, yo recuerdo, que nos tocó, a varios de nosotros, participar, ser electos diputados, del antiguo, del último congreso, de la cuarta república, y, nos correspondió, también, vigilar, desde ese congreso, la convocatoria, a la Asamblea Nacional Constituyente, y luego, algunos de nosotros, participar, de la Asamblea Nacional Constituyente, ahí, sí estuvo, Elías Agua, hoy, canciller, y vicepresidente político, en el congresillo, también estuvo, y con Edgar Zambrano, bueno, diputado, por el Estado Lara, también, tuvimos intensos debates, con Henry Ramos Aluc, presidente, de Acción Democrática, y con varios diputados, una intensa fracción parlamentaria, ha tenido Acción Democrática, siempre, excepto en el 2005, al 2010, con todo respeto, digo, cometieron un grave error, yo se lo dije aquí, a los compañeros, gobernadores, y alcaldes, de la oposición, que estuvieron aquí presentes, un grave error, creo que ha sido evaluado, suficientemente, ese error, desde la oposición, igualmente, quiero saludar, a los diputados, Diosdado Cabello, felicitarlo, presidente, de la Asamblea Nacional, ratificado, a el diputado, Darío, Ramón, Vivas, Velasco, primer vicepresidente, ratificado, a la vicepresidenta, segunda, Blanca Ecao, que está de cumpleaños hoy, le deseamos, felicidades, en su cumpleaños, a los compañeros, Víctor Clar, joven compañero, Víctor Clar, secretario, de la Asamblea Nacional, a Fidel Vázquez, también, subsecretario, compañero, de muchos años, de por aquellos años, que era dirigente, del movimiento, al socialismo, el más, aquí en Caracas, Darío, y Fidel, los dos concejales, el más, igualmente, quiero saludar, a bueno, nuevamente, a Pedro Miguel Carreño, jefe, del grupo parlamentario, del Partido Socialista Unido de Venezuela, a Edgar Luceno, Lucena, jefe, del grupo parlamentario, del Partido Comunista, a Irán Gaviria, también, delegado, creo que jefe, también, del grupo parlamentario, del partido, un nuevo tiempo, le envío un saludo, igual, a todos sus dirigentes, a su militancia, a su dirigencia, igual a Acción Democrática, a Edgar Zambrano, que se encuentra aquí, presente, Irán Gaviria, lo recuerdo, también, de aquellos años, 90, año 97, una vez, me tocó, acompañar, al comandante Chávez, yo era director, de relaciones institucionales, y movimientos populares, del MBR 200, en esa época, y fuimos allá, donde queda la Casa Italia, allá quedaba Confagán, ¿no? Fedeagro, Fedeagro, y Irán Gaviria, presidente de Fedeagro, y estuvimos un día entero allá, comandante Chávez, participando de debates, bueno, estudiando temas, y como siempre, polemizando, sobre el futuro, del agro, en Venezuela, bienvenido, diputados, igualmente, quiero saludar, a la diputada, Dinora, Figuera, Tobar, de Primera Justicia, avanzada, progresista, movimiento progresista, jefa, de ese grupo parlamentario, darle las gracias, por su, participación, en esta reunión oficial, entre la Asamblea Nacional, empezando el año, igualmente, saludar a su dirigencia, y a su militancia, de manera, respetuosa y afectuosa, igualmente, al diputado Pedro Pablo Hernández, del comité, Fernández, perdón, del comité de organización, política electoral independiente, nadie que escuche eso, podrá imaginarse que es, Copey, bienvenido, también, diputado muy activo, comandante Chávez, también, tenía un buen, afecto, buen concepto, de Eduardo Fernández, padre del diputado, Pedro Pablo Fernández, aquí al, al cual le enviamos, también, nuestro saludo, igualmente, se encuentra, el diputado, Carlos Vargas Urbina, de, el grupo, de opinión parlamentaria, Alianza para el Cambio, también, de la oposición venezolana, están los diputados, presidente de las comisiones, Elviy Amoroso, presidente de la comisión de política interior, Yul Jabur Tanuz, de política exterior, Pedro Carreño, de Contraloría, Ricardo Sanguino, de finanzas y economía, William Fariñas, de defensa y seguridad, bienvenidos todos, Osvaldo Vera, presidente de la comisión de desarrollo social integral, Andrés Eloy Méndez González, presidente de cultos, y régimen penitenciario, Manuel Briseño Méndez, presidente de la comisión de ambientes, recursos naturales y cambio climático, a José Luis González González, presidente de la comisión de pueblos indígenas, a Julio Rafael Chávez Meléndez, de poder popular y medios de comunicación, a Guido Ochoa, de ciencia, tecnología e innovación, camarada, a Gladys del Valle Requena, presidenta de la comisión de cultura y recreación, a la compañera María León, presidenta de la comisión de familia, bienvenida María, y al diputado, Elio José Serrano Carpio, presidente de administración y servicios, no se me queda ninguna comisión, Bueno, bienvenidos, diputados, diputadas. Nosotros queremos al presidente del Parlamento Amazónico, compañero Jesús Ernesto Graterol, de Varinas para el Mundo, y al compañero Cersar Sanguinetti, presidente del Parlamento Indígena, también, bienvenido. Bueno, hemos querido compartir de verdad con ustedes, nos alegra mucho que estén todos aquí presentes, y queremos que el año 2014 se mantenga un alto nivel de coordinación, de trabajo conjunto, grandes temas tenemos para este año 2014. Parlamento, ustedes saben, como estábamos comentando, cumple un papel muy importante. Están entrando ustedes en el penúltimo año de la tercera legislatura. Este es el primer Parlamento unicameral que existe en la historia de Venezuela. fue un debate que hicimos en la Asamblea Nacional Constituyente. Y creo que el desarrollo de estos 14 años del primer Parlamento unicameral nos dio la razón a quienes argumentábamos la necesidad de ir a un Parlamento que simplificara sus mecanismos de procesamiento de temas vitales, y que tuviera la capacidad de representar a toda la República, en todos los sentidos. Ahí se buscó un punto de equilibrio que ha funcionado, hoy tenemos que decirlo, a 14 años, 15 años casi, de aprobado y activado el Parlamento unicameral que contiene nuestra hermosa Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestra Asamblea Nacional ha demostrado su capacidad para responder a los grandes debates y a los grandes temas de la República. Ustedes saben que el agotamiento del modelo político anterior del puntofijismo tuvo su centro, como en otros lugares de nuestra América Latina y el mundo, en el agotamiento total del Parlamento como institución representativa de la voz de la República. Todos los odios, todas las protestas se concentraron en contra del Parlamento Nacional. Inclusive, ustedes podrían recordar, y eso lo hemos compartido con otros compañeros, en otras latitudes, ustedes podrían ver los niveles de rechazo que tenía el Congreso de la República hace 14, 20, 25 y 30 años. Las razones habría que buscarlas en la historia de aquel momento. Hoy tenemos otra realidad, muy importante de tener presente y tener conciencia de la nueva realidad. Tenemos un Parlamento que hay que fortalecer. Un Parlamento que tiene que fortalecerse desde adentro de su funcionamiento como institución y un Parlamento que tiene que fortalecerse en la capacidad para interrelacionarse con el pueblo venezolano y con todos los demás poderes e instituciones de la República. Tiene muchas tareas. Nosotros no podemos creer porque la revolución, porque la democracia venezolana ha avanzado a un estadio superior de desarrollo, de sus libertades, de su participación, de su práctica, que ya todo está hecho. Nosotros podríamos decir hoy aquí, y yo me atrevo a decirlo, todo está por hacer. Si se trata de hablar de democracia, lo que hemos hecho es echar las bases para un nuevo modelo político, para un nuevo modelo político que está dibujado aquí en las ideas grandiosas del profeta de hace 20 años, nuestro Comandante Hugo Chávez. Aquí está dibujado el camino, pero cuánto falta por hacer y quiénes son los protagonistas del hacer que hace falta. Para decirlo de esa forma, les pido que me disculpen. ¿Quiénes son los protagonistas? El pueblo de Venezuela y ustedes como sus voceros y ustedes como su voz. Si cada quien de ustedes de verdad logra alcanzar, convertirse en voz de sus electores, de sus representados. Y más allá de electores y representación que evidentemente existe, trascender y convertirse junto al pueblo en protagonista de una nueva historia. Estos son reflexiones que son necesarias compartir dentro de los retos del futuro. nosotros, como ustedes saben, hemos asumido la modalidad del gobierno de eficiencia de calle. Una modalidad para ir al encuentro de los problemas, para ir al encuentro de la opinión popular y para obligar, obligar al Ejecutivo Nacional, al Poder Ejecutivo de la Nación, que yo presido, obligarlo a responder con eficiencia de gobierno, con eficacia humana y revolucionaria a los problemas que tiene el pueblo, a los problemas acumulados por décadas, a los problemas que se han creado en la última década y a los problemas que no han sido resueltos por nuestra ineficiencia. El gobierno de eficiencia en la calle es un método para revolucionarlo todo y traigo a colación a este evento, a esta reunión de trabajo, esta reflexión porque ha sido un método extraordinario, de extraordinarios resultados en el año 2013. Es más, les puedo decir, sería imposible estar viviendo estos momentos de paz, de tranquilidad, sería imposible pensar en el extraordinario resultado del 8 de diciembre pasado si no hubiéramos pasado, si no hubiéramos vivido, si no nos hubiéramos metido con la fuerza que nos metimos en el gobierno de calle a lo largo y ancho del país. Algunos piensan que los resultados electorales del 8 de diciembre, dicho sea de paso que rompimos récord de participación electoral, ¿no? Casi 60% de participación electoral. 60% de participación electoral, casi, un poquitico menos del 60%. Para una elección municipal, fíjense que una semana después hubo elecciones presidenciales en Chile, una extraordinaria victoria de la presidenta Bachelet, 41% de participación electoral. Sin lugar a dudas creo que es un consenso nacional la opinión de que las elecciones del 8 de diciembre fueron un gran éxito para todo el país, para toda nuestra democracia nueva. Fueron un gran éxito en participación. y bueno, hay distintas ópticas de los resultados. Nosotros creemos que fue una gran victoria para las fuerzas revolucionarias que no hubiera sido posible si nosotros no hubiéramos innovado en los métodos de gobierno, hubiéramos creado el gobierno de eficiencia en la calle. Y este año nosotros lo que vamos es a profundizar el gobierno de eficiencia en la calle. El 20 de enero arrancamos con los nuevos métodos y la nueva modalidad del gobierno de eficiencia en la calle. Y vamos a sacudir el país completo. Vamos a fondo con el gobierno de eficiencia en la calle. No podemos creer que la revolución sencillamente ya tocó, no, ahora es que falta. Yo lo decía hoy alrededor del tema deportivo, quiero felicitar nuevamente a todos nuestros deportistas hoy, se celebra la misa del deporte, el día del deporte llamado así, el día de los deportistas, de los atletas, Venezuela ha alcanzado los niveles más altos en calidad de sus deportistas y atletas, pero es apenas el comienzo, es apenas el comienzo. Aquí nadie puede pensar que ya llegamos al punto, no, falta mucho para Venezuela ser una potencia deportiva, ahora es que falta pues, y no podemos fallar, no podemos fallar, no podemos fallar, el año pasado fallamos en el juego, los juegos bolivarianos, no hay excusa para eso, no hay excusa para haber fallado en los juegos bolivarianos, ahora, eso desdice a los atletas, no, solamente, nos replantea nuevas metas, cuáles son las metas del 2014, del 2015, del 2016, cómo vamos a ir avanzando en toda la dimensión de los deportes existentes, cómo nos vamos a preparar en el ciclo olímpico para llegar a las olimpiadas y traer medallas de oro, de plata, resultados, metas, resultados, procesos, para seguir masificando el deporte, masificar el deporte, para la salud de nuestros abuelitos, de nosotros, que tenemos que hacer ejercicio, de nuestros niños, la masificación del deporte, como una forma de disciplina, de generar el carácter necesario en nuestra juventud hacia el futuro, cómo vamos a ir para perfeccionar los métodos de preparación de nuestros atletas de alta competencia, con planes específicos, saben nuestros atletas, lo saben, queridos atletas de la patria, que tienen todo el apoyo de este gobierno chavista y revolucionario, todo el apoyo, no les va a faltar nunca nada para que ustedes sean la gloria de la patria, sean el espíritu de la patria, sean la inspiración de la patria, sean el ejemplo de las generaciones futuras. Y así lo garantizamos. Pero así como lo decimos del deporte, que lo que hemos logrado es apenas echar las bases, también, queridos compatriotas, del desarrollo de la nueva democracia soñada por nuestro comandante, de la nueva democracia contenida aquí en el proyecto madre y de la nueva democracia para los próximos seis años, cinco años ya, del plan de la patria, es mucho lo que falta por hacer y es mucho lo que tenemos que hacer con espíritu renovado, como lo dijo Diosdado ayer y lo ha ratificado hoy, con espíritu renovado, esta junta directiva con espíritu renovado y cada diputado y diputada, con las diferencias que tengamos y tenemos, con espíritu renovado, vayamos también al parlamentarismo de calle o como lo quieran llamar, a distintas modalidades para vigilar y controlar el gobierno, bastante habló el comandante Chávez de eso, ¿verdad? Bastante, bueno, nosotros se lo pedimos, es una petición especial que venimos a ratificar de nuestro comandante Chávez, que la asamblea nacional se convierta en un gran contralor del desarrollo, del proyecto revolucionario, y hay bastantes para controlarnos, aquí está el plan de la patria, aquí está la constitución, aquí hay elementos claves para ver si las metas que nos planteamos en la economía, en lo social, en la política, en la cultura, en la sociedad, las logramos o no, si vamos por el camino certero y correcto o no, e interactuar, pues, en el debate público, en el debate creador, con la crítica justa, con la crítica justa y propositiva, justa y propositiva, venga de donde venga, si viene del campo socialista, es la crítica justa, propositiva, socialista, bienvenida, pues, eso es lo que quería nuestro comandante Chávez, solamente habría que revisar su último mensaje aquí, aquí está, ustedes lo conocen, algunos, seguramente Garzambrano y Irán Gaviria han entrado a Milaflores en otras oportunidades, mucho más, bueno, y seguramente el diputado Fernández también, cuando era niño, era más joven, aquí mismo está el lugar donde nuestro comandante Chávez lanzó aquella proclama histórica del 8 de diciembre, se pierde de vista, mientras pasa el tiempo, se irá valorando cada palabra, cada concepto, cada orientación que nos dejó, él habló de una democracia plena, de plenas libertades, como ha habido y como tiene que haber, y el socialismo venezolano tiene que ser un socialismo de democracia plena, de libertades populares, civiles, plenas, ejercidas y practicadas por un pueblo cada vez más culto, cada vez más consciente, cada vez más patriota, las críticas, bienvenida, nadie puede pretender, nadie puede pretender, menos nosotros, que tenemos un gobierno perfecto, ¿no? claro, como decía Diosdado ya es verdad, pues, con todo respeto se lo digo a los representantes de la oposición aquí, agradezco su presencia, este Palacio Miraflores está abierto a las conversaciones con ustedes propositivas para el futuro del país, para profundizar el futuro de los venezolanos, Diosdado decía algo cierto, pues yo tengo aquí en Miraflores como presidente constitucional, ahora en enero voy a cumplir nueve meses, nueve meses para un parto, ¿no? pero parimos antes, parimos a los ocho meses, una buena victoria, pero no ha habido tregua, diría uno que tampoco la pido, ¿no? pero por amor de Dios y a nuestro pueblo trabajemos por construir patria, trabajemos por la estabilidad, por la patria, por la productividad, por el desarrollo, ¿a quién puede perjudicar que logremos acuerdos básicos para que se produzca más en Venezuela? ¿para que no se utilicen armas económicas contra el país desde afuera? ¿a quién puede perjudicar? por eso digo, la crítica como ejercicio necesario y constitucional por parte del Parlamento, bienvenida, la capacidad para señalar problemas, defectos, errores, bienvenido, además innecesario, si viene del campo socialista, debe tener una forma, un método, ¿verdad? pero que venga y si viene del campo no socialista, también bienvenida, sabremos captarla, leerla, ustedes saben quién era un fanático del análisis y las lecturas de las críticas que se hacían desde la oposición venezolana a su gobierno, ¿ustedes saben quién? Hugo Chávez, no pelaba a uno, aquí hay varios testigos de eso, Elías Agua, profesor Giordani, María Cristina, Rafael, mismo Diosdado, las leía a fondo y subrayaba donde había una alerta y llamaba en más de una oportunidad a quien hacía la crítica o se la enviaba por escrito y señalaba también y subrayaba donde había la diferencia y decía, bueno, ellos piden esto porque su visión es capitalista y desarrollaba, nuestra visión es otra, aquí tenemos una diferencia con la crítica que hacen desde una óptica capitalista, pero esta propuesta que hacen aquí me parece interesante y muchas cosas de las que el comandante Chávez después creó con su gran fuerza creadora sin lugar a dudas creo que nadie hoy puede negarle a Chávez su gran inteligencia, su gran fuerza de creación y su gran amor por nuestro país, muchas de las cosas que creó las creó a partir de una crítica que vino de la oposición y críticas también humanas, constructivas, amorosas del campo socialista bienvenidos vengan en un debate permanente a nosotros nos toca una tarea muy difícil y asumimos la responsabilidad permanente responsabilidad que es llevar la conducción de la patria toda que es como jefe de estado y jefe de gobierno llevar el control la dirección la direccionalidad la conducción de la sociedad en su conjunto de la economía de la política del desarrollo del socialismo en lo social del desarrollo del socialismo en lo espiritual en lo cultural en los nuevos valores que estamos empeñados en impulsar construir continuar labrando como nuestro comandante Chávez los nuevos valores del amor a la patria de la solidaridad los nuevos valores de la nueva república de la nueva ética republicana de la nueva ética socialista dijo Diosdado algo absolutamente cierto y nosotros se lo aportamos al resto de la sociedad solo el socialismo garantizará una sociedad humana solo el socialismo garantizará que las grandes causas de la independencia de dos siglos no se consoliden solo el socialismo garantizará la independencia y las dos grandes tareas históricas que tenemos cinco objetivos históricos pero dos grandes de ellas marcan el rumbo la consolidación de la independencia y la construcción del socialismo en sus distintas dimensiones el socialismo en lo moral en lo espiritual que es lo más importante el hombre y la mujer nueva no habrá socialismo si no hay hombres y mujeres nuevas de nuevos valores de nuevas prácticas de una transformación profunda en eso somos muy cristianos nosotros nosotros creemos en la transformación profunda del ser humano profunda en sus prácticas en sus formas en sus haceres así que compañeros compañeras realmente es muy importante en este cuarto año de la tercera legislatura de nuestro parlamento unicameral de nuestra querida asamblea nacional que ustedes sigan fortaleciendo quien puede decir que una democracia más una democracia revolucionaria que se plantea el socialismo puede avanzar sobre la base de instituciones débiles debilitadas o destruidas hay una crítica que hacen desde el campo opositor ustedes hacen una crítica que no hay separación de poderes en Venezuela ¿verdad? bueno vayamos a la realidad y al debate sobre esos temas ¿cómo fue? ¿cómo es? ¿y cómo debe ser? hoy tenemos cinco poderes y yo creo de verdad creemos nosotros profundamente que aunque queda mucho por hacer para la construcción verdadera en el espíritu de la constitución de cada uno de los poderes del Estado queda mucho por hacer lo que se ha avanzado es gigantesco en relación a lo que en Venezuela existió el poder electoral que nosotros tenemos hoy por hoy bueno es un poder electoral un señor poder electoral si se puede decir en términos antiguos pues entonces María León me va a criticar y me va a decir ¿por qué no es una señora poder electoral? ¿verdad? una señora poder electoral me pasó que son cuatro mujeres de los cinco rectores cuatro son mujeres extraordinario labor hoy tenemos un poder electoral respetado en su corazoncito más allá los que más lo critican creen en el poder electoral saben que es así saben que aquel alcalde que ganó por nueve votos en el municipio X perdimos con la acción democrática una alcaldía por nueve votos saben que apenas salió el boletín eran nueve votos nosotros dijimos reconocemos al alcalde de la acción democrática que ganó para poner un solo alcalde saben que lo que sale de allí del boletín además se comprueba se comprueba a partir de mecanismos extremos de verificación y auditoría previa durante y posterior de los procesos electorales hoy tenemos un mejor poder electoral sin lugar a duda ahora no es el poder electoral todavía de Bolívar de 1826 no es el poder electoral de los escritos de la cárcel de Yare ni del libro azul todavía no lo es el poder electoral como expresión de la democracia permanente viva de consulta y decisión permanente ese lo tendremos cuando tengamos una democracia comunal hay que ir a un poder electoral comunal para consultarlo todo en la comunidad en la parroquia en el municipio todo permanentemente sin miedo pero además sociedad es tan compleja como la que tenemos donde viven millones de personas en Barquisimeto donde vive el diputado Edgar Zambrano un millón y pico de personas ¿verdad? aquí en Caracas viven tres, cuatro, cinco millones de personas donde vive la diputada Dinora Figuera que es caraqueña y así nos ponemos ver cómo se puede ejercer la democracia en el mejor sentido del concepto que es poder del pueblo más allá del formalismo de los carnavales burgueses electorales cómo se puede ejercer y vivir la democracia en sociedades tan complejas nosotros creemos que es a través de la comuna como expresión de la democracia local concreta urbana leal allí de la base y una democracia comunal ameritará un poder electoral más democrático más extendido de mayor capacidad y ahora es más fácil el comandante Chávez lo decía en la cárcel yo recuerdo cuando bueno aquí hay oficiales como el mayor general Barrientos que era un capitán del 4 de febrero sigue siendo un muchacho el capitán Diosdado Cabello también yo lo escuché fue en la cárcel ellos tuvieron la fortuna de escucharlo antes comandante Chávez hablaba del poder electoral lo escribió aquí pero hablaba como expresión y decía ahora que está la época de las computadoras imaginen ustedes años 90 hasta donde había llegado el desarrollo de la alta tecnología casi nada hoy por hoy bueno los chinos acaban de poner un ¿cómo se llama? una nave exploradora en la luna me informaba el joven ministro Héctor Rodríguez que parece que no han encontrado la bandera aquella del año 68 que implantaron en el suelo lunar entonces decía el comandante Chávez en el 93 94 hasta donde se puede desarrollar la democracia con todos los métodos nuevos que hay si uno a través de un telefonito puede conectarse con la China en tiempo real ¿cuántas cosas podemos hacer para hablar solo del poder electoral el poder judicial también ha avanzado muchísimo en su reorganización no organización funcionamiento falta mucho también en la lucha contra la corrupción mucho falta y son grandes temas que hay que asumir con fuerza en la ley habilitante las vamos a plantear con mucha fuerza igualmente el poder ciudadano que viene del concepto de poder moral de Bolívar también 1826 tiene mucho todavía que hacer pero sin lugar a dudas hoy tenemos un país totalmente distinto el comandante Chávez cuando cerró sus ojos para siempre aquel 5 de marzo nos dejó otro país un nuevo país un país totalmente distinto al que le tocó vivir a él sin lugar a dudas Chávez nos dejó otra patria nos dejó una patria de verdad sin lugar a dudas nos dejó otro país otro país totalmente distinto cinco poderes en el Estado del Estado y el poder de los poderes el poder que valga la expresión lo puede todo el poder popular que es capaz de todo el poder del pueblo consciente organizado que tiene formas de expresión una es la electoral 19 elecciones en 14 años 19 varios presidentes y presidentas que nos llamaron ahorita en diciembre nos decían ¿cómo han podido ustedes 19 elecciones? y yo creo que es muy bueno algunos compañeros pensaban dígame eso ahora elecciones acabamos de salir de tantas cosas en el 2013 elecciones el 7 de octubre del 2012 16 de diciembre del 2012 elecciones el 14 de abril y otra vez elecciones decían algunos compañeros ¿hasta cuándo? pero yo creo que al final es bueno porque nos coloca en una tensión necesaria para hacer lo que seguro en condiciones ordinarias dejaríamos para un poco después es necesario mantener la tensión como decía el compatriota comandante Hugo Chávez permanentemente así que esta reunión que hemos retomado de notificación del poder legislativo de la república al poder ejecutivo del inicio de su trabajo anual de acuerdo a la constitución expresa bueno primero un mensaje de trabajo y de cooperación entre los poderes necesarios y en segundo lugar yo quiero que se lleven la convicción absoluta de que nosotros debemos dinamizar a un nivel superior la relación entre el consejo de ministros y el poder ejecutivo de nuestra patria y la asamblea nacional en todo y a todo nivel para el debate para la revisión permanente vamos a dinamizar vamos a dinamizarlo a un nuevo nivel cuando haya un tema álgido vamos al debate yo le digo a los ministros inclusive me pongo a la orden me pongo a la orden para el debate cuando haya temas que así lo ameriten y el país necesita un debate esclarecedor aquí están los ministros los vicepresidentes ya a la orden de ustedes para cuando ustedes así lo dispongan y lo coordinemos de acuerdo a la coordinación de poderes es un buen mensaje ustedes saben que nosotros permanentemente estamos enviando propuestas a la asamblea nacional en los créditos adicionales para la inversión social más o menos un 70% de los créditos adicionales el año pasado fue para salud educación beneficios laborales pensiones yo quiero les voy a anunciar también a la clase obrera venezolana hoy es día de reyes ¿verdad? quiero enviarle mi saludo le envío un regalo con mucho afecto mucho amor y agradecimiento por toda la patria a Hugo de los Reyes Chávez el maestro Chávez padre de nuestro gigante Hugo Chávez felicitaciones en su cumpleaños 81 años de dignidad bueno mucho amor sentimos por el padre de nuestro padre y también a doña Elena le enviamos nuestro abrazo ahí le envié unos regalos a nombre de todos nosotros al maestro Hugo de los Reyes hoy día de reyes y hoy día de reyes estuvimos pensando porque nosotros hemos venido preparando un paquete ¿no? como dicen que el paquetazo maduro van a ver cuál es el paquetazo maduro y hemos venido trabajando pues toda la visión social y económica económica y social eso tiene que ir así ¿para qué es la economía? para que se enriquezcan cuatro familias para que se enriquezca una minoría para fortalecer las cuentas de los grandes capitalistas la economía dentro de una nueva visión social digamos desde Venezuela socialista y bolivariana la economía desde una visión chavista es para fortalecer la vida social de la república para fortalecer la educación el derecho al trabajo el derecho a la buena remuneración o justa remuneración el derecho a la educación me contaban unas personas cercanas en estos días de navidad que regresaron de algunos países amigos aquí mismo en Sudamérica me echaban un cuento de un país amigo no lo voy a nombrar donde la familia gente muy allegada casi como familia tienen sus muchachos y para la educación universitaria de tres muchachos que ya pasaron a la edad solo puede estudiar uno porque solo un crédito educativo ellos pueden lograr y están pensando en mandar sus otros dos muchachos a estudiar aquí venezolanos que están por allá desde hace bastante tiempo ellos dicen es increíble dicen 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 ellos estas personas con las cuales compartimos el fin de año aquí en Venezuela por si acaso no como Diosdado que estuvo en Furrial York dicen que es increíble que se tenga acceso a la educación en todos sus niveles gratuita y de plenas garantías cuando uno vive algo uno cree que todo el mundo lo vive igual pues no es así nosotros hemos venido fortaleciendo y cuando nos planteamos fortalecer la economía es para que se genere más riqueza y se distribuya de manera justa y por la vía de la distribución justa de la riqueza creada a partir del trabajo echemos las bases del socialismo el socialismo no es simplemente la distribución justa de la riqueza pero sin distribución justa de la riqueza no habrá socialismo el socialismo es mucho más allá es mucho más es el cambio en las relaciones de toda la sociedad no sólo de las relaciones sociales de producción mucho más allá es todo un tema pues que sería bueno un día que la asamblea nacional lo debata inclusive para quitarle mantos negativos que a veces le han colocado el socialismo es una idea genial para la humanidad genial se los digo desde el corazón a los compatriotas diputados y diputadas jefes y dirigentes de partidos distintos a las fuerzas socialistas y chavistas de la oposición venezolana entonces la economía tiene que ser pensada para que se pueda se pueda dinamizar en sus motores naturales en sus motores existentes y para construir los nuevos motores en función de un objetivo la sociedad y en el caso de la transición venezolana al socialismo en función de un objetivo acabar con la pobreza acabar acabar con la miseria miseria cero que es un objetivo del plan de la patria pero vamos por partes pues por eso hemos venido preparando echando a andar ya a finales de diciembre un conjunto de medidas acciones de equilibrio económico para equilibrar la generación y justa y correcta transparente administración de las divisas del país es lo primero y sobre eso seguiremos hablando en los próximos días para fortalecer la generación de divisas para la economía para ahorrar divisas lo que yo dije pues ni un dólar más a las empresas fantasmas ladronas ni uno más ni uno más y estoy seguro que todo el país me acompaña en eso y nombré una comisión presidencial donde invité a el diputado Sanguino y le propuse que presida la comisión presidencial el diputado Ricardo Sanguino para una investigación si la oposición quiere designar algún diputado o diputada para esa comisión vamos bienvenido decígnelo vamos a hacer una investigación a fondo del rentismo petrolero del cadivismo para cortarlo de raíz nosotros tenemos yo tengo toda la voluntad de cortar de raíz el rentismo parasitario que marcó a Venezuela durante 100 años y irá un proceso de correcta justa transparente administración de las divisas de la república en función de lograr lo que ya logramos con casi el 70% de ella como dice el profesor Giordani en estos 10 años de 770 mil millones 770 mil millones de dólares que produjo nuestra patria se invirtieron 550 mil millones de dólares en vivienda de educación alimentación salud salarios pensiones pudiéramos decir con un exceso de humildad algo es algo ¿verdad? ¿cuánto da 550 mil de 770 mil? más o menos como resultado de alcaldía 75% el resto ha sido dólares para la economía importar las cosas que hacen falta ahora el rentismo petrolero la burguesía parasitaria perforó los mecanismos los perforó pues más allá de lo que pensábamos inclusive cada vez que metemos la lupa encontramos un hueco nuevo nosotros vamos a corregir eso a fondo a fondo y si tenemos que pedir la comprensión de nuestra patria para determinados temas y problemas lo pediremos por la calle del medio porque lo que estamos haciendo es necesario es justo y es correcto pero no podemos seguir que una parte de la renta petrolera sea perforada succionada y saqueada por una burguesía parasitaria que no le sirve a este país que no le produce nada a este país no produce una cebolla no produce un par de zapatos y muchos de ellos no viven aquí la gran mayoría no viven aquí lo que hacen es como ustedes vieron entre noviembre y diciembre pedir dólares 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 chupar y con esos dólares buena parte los dejan afuera y con nosotros especulan aquí así que hay un conjunto de decisiones que vamos a seguir nosotros implementando el tema de el precio de los hidrocarburos yo lo ratifico a ustedes sería bueno que dieran un debate en la asamblea nacional sobre este tema esclarecedor está a la orden el ministro rafael ramírez el compañero vicepresidente de planificación jorge yordani están a la orden los ministros involucrados en el tema para dar un debate ponderado justo equilibrado no hay apuro yo les digo no hay apuro los que están diciendo que el aumento de la gasolina viene como medida fiscalista es falso primero que no viene así como ellos dicen y segundo no necesitamos de ese aumento para cubrir los gastos de este año la inversión para aumentar salarios pensiones no lo necesitamos lo que si es justo es decir que tenemos que cobrar los hidrocarburos que vendemos en el mercado interno porque estamos pagando para que se eche la gasolina o eso no es justo y al hacerlo tenemos que hacerlo de tal forma que no impacte la vida económica del país la inflación hacerlo bien y estoy dispuesto y estamos dispuestos a hacerlo en base a un debate nacional ahora equilibrado justo correcto verdadero bueno y con respeto pero y que haya conclusiones pues no un debate eterno y con datos concretos de la realidad y con participación del pueblo vayamos a escuchar al pueblo en mil jornadas de parlamentarismo con el pueblo escuchar lo que dicen sobre ese tema específico y sobre otros temas pero es un tema muy importante en el cual estamos perfilando una política de mediano plazo que estabilice y fortalezca aún más a nuestra industria petrolera y digan lo que tengan que decir no es verdad que nosotros le regalamos ni una gota de petróleo a nadie en el mundo es falso lo que se dice que regalamos yo escuché a alguien que dijo que le habíamos regalado el año pasado 12 mil millones de dólares a Cuba muéstremelo contablemente dígame barril por barril ¿cuántos barriles son 12 mil millones de dólares? ¿unos cuántos? 12 mil millones entre 100 más o menos ¿cuántos barriles son 12 mil millones de dólares? es más o menos casi el 60% de la producción petrolera del país no en base a mentira no gana ni un voto nadie en este país no gana una sola conciencia y una voluntad cuando se ataque al ALBA a Petrocaribe se ataca corazones vitales de la nueva América Latina y el Caribe porque destruir el ALBA y Petrocaribe sobre argumentos falsos es hacerle un flaco servicio a las grandes causas de unión de América Latina y del Caribe a las grandes causas de Bolívar que por fin se están consolidando dentro de unos días vamos a estar en La Habana Cuba presidente de América Latina y del Caribe convoca a todo el continente a la cumbre de la CELAT histórica cumbre de La Habana ahí estaremos todos presidentes presidentas primeros ministros y buena parte el CELAT es una realidad porque los motores del ALBA y Petrocaribe estuvieron atrás moviendo moviendo hasta que llegamos al puerto seguro y pudimos fundar UNASUR el 17 de abril del año 2007 aquí en Margarita y pudimos fundar la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAT el 2 y 3 de diciembre del año 2011 aquí en Caracas bueno vayamos a esos debates ahora yo hago un llamado para que todos los sectores políticos sociales económicos del país nos concentremos este año en tener un buen año de trabajo un buen año de trabajo un año de crecimiento económico superior al que tuvimos este año pudiéramos duplicar el crecimiento económico y aspirar a estar por los tres puntos a quien perjudica que la economía venezolana crezca y se diversifique podamos eliminar los factores que llevaron a una inflación inducida falsa del 56% una inflación que califico de inducida y falsa y lo puedo demostrar sector por sector hoy lo puedo demostrar porque fuimos allí nadie nos lo contó y vimos como sectores mafiosos inescrupulosos se compran toda la cosecha de la cebolla y se la pagan a precios irrisorios de 15 20 bolívares al productor y la ponen en 110 los tengo identificados y también pude ver como sectores inescrupulosos pretendían venderle los electrodomésticos a los venezolanos 2.000 3.000 por ciento sobre su precio real precio justo real bueno hubo escándalos mundiales desde venezuela una la nevera más cara del mundo 930.000 bolívares o sea con una con esa nevera usted se podría comprar tres apartamentos de gran misión vivienda una mesa esta mesa que está aquí más feita que esta está bien bonita y arregladita un millón de bolívares y les puedo hablar de cada sector de los ocho sectores que son medidos por los expertos del banco central y del INE y puedo demostrarles sector por sector como fue una inflación inducida para una guerra económica supuestamente para llevarnos un caos social la caída del régimen bueno etcétera etcétera porque no trabajamos más bien y producimos y cuando vengan elecciones que gane el mejor pues cuando vengan elecciones en 2015 para la asamblea nacional nosotros no vamos a echar el resto para tener la votación calificada de 110 puntos bueno la oposición también lo haga pues por su cuenta y al final ver un resultado en el 2016 habrá elecciones para gobernadores también y el país seguirá su vida política pero no tratemos de afectar la vida económica este llamado se lo hago a la cúpula de Fede Cámara a Jorge Roy que sé que está metido en planes señor Jorge Roy señor presidente de Consejo Comercio directiva de Benanchán ustedes tres están conspirando activamente contra la economía venezolana otra vez cese la conspiración contra la economía de Venezuela más bien trabajemos en función del progreso y la prosperidad de nuestra patria mientras tanto nosotros vamos a estar mire ya en los próximos días debe salir la ley de costos ganancias justas y precios justos y eso va a ser una ley orgánica ordenadora de una nueva etapa de la economía del país en función de qué de que el trabajo sea el que prive el trabajo creador y el respeto ¿a quién? al consumidor al ciudadano una economía en función del ciudadano no en contra del ciudadano así que bueno son un conjunto de propuestas que estamos trabajando permanentemente y bueno revisando las propuestas sociales que vamos a dinamizar de las misiones grandes misiones vamos a y una nueva tabla de carácter salarial para la clase obrera venezolana siendo día de reyes creí necesario anunciarla el día de hoy ¿por qué? porque precisamente tenemos que arrancar dándole fuerza y nuevo dinamismo al modelo social y que el modelo social vaya controlando los desórdenes provocados por la guerra económica y a la par y de manera paralela ir corrigiendo las perturbaciones que tiene la economía en sus procesos de generación de precios en sus procesos productivos mejorándolo corrigiéndolo al revés aquí no vamos a poder a poner a padecer a los pueblos que trabajan al pueblo que trabaja a la clase media que trabaja a la clase obrera que trabaja al revés y yo le hago un llamado a la clase obrera venezolana así como le hago un llamado a la clase media que trabaja y le hago un llamado a todos los sectores empresariales públicos y privados vamos a tomar el año 2014 como un año de trabajo redoblado de trabajo de buena voluntad de trabajo planificado organizado con metas logros económicos ahora para arrancar este año precisamente y corregir corregir la perturbación de la inflación inducida por la guerra económica el año pasado nosotros bueno fuimos siguiendo la política de la revolución hicimos tres ajustes que dieron como resultado el 45% y como se sabe el salario mínimo urbano las pensiones ¿no? van creando la base que empuja la mejoría de todas las tablas salariales todos los contratos colectivos de este año que pasó se discutieron y se firmaron en paz todos los contratos colectivos de este año todos todos los que están pendientes incluyendo el petrolero etcétera etcétera se van a discutir y afirmar de manera justa y en paz también y conseguiremos los recursos para que sean contratos colectivos justos y en esa onda de proteger a la clase obrera que es la primera víctima la clase media que trabaja de esta inflación inducida criminal del año pasado yo he decidido arrancar enero dando un aumento salarial de arranque de este año del 10% a partir de este mismo mes de enero en las tablas salariales y de pensiones del salario mínimo urbano 10% a todas las pensiones lo cual nos coloca nos coloca de mayo a enero anualizado los aumentos y la protección del salario por encima de la inflación criminal inducida de la guerra económica del año pasado y que algunos pretenden continuar este año así que los pensionados ya son casi 2 millones de 700 mil pensionados ustedes saben este mes de enero vamos a incorporar 10 mil nuevos pensionados en la gran misión en amor mayor y vamos a incorporar 10 mil nuevos pensionados por el seguro social 20 mil nuevos pensionados correcto correcto lo que me está recordando el compañero capitán bolivariano bolivariano diosdado cabello esto es porque bueno estamos en guerra pues hay una guerra económica contra el país y nosotros estamos defendiendo al país y tiene efectos sociales y estamos defendiendo a la sociedad a los que trabajan de los ataques de los parásitos y el resto del año junto a la clase obrera mayo junio julio también vendrá el aumento anual del 2014 también ajustado a la necesidad y a la posibilidad de nuestra patria también comandante chávez en una etapa año 2009 si mal no recuerdo 2010 estuvo estudiando una política salarial anual más o menos ajustada a esto que venimos haciendo el año pasado dimos el aumento de mayo 20% el aumento de septiembre 10% y el aumento en noviembre 10% y ahora el aumento de enero 10% todo más o menos de acuerdo a los cálculos que hicimos es un 59% de aumento entre mayo y enero y la inflación inducida criminal de la guerra económica anualizada al 2013 tuvo por el orden del 56% nosotros vamos a seguir controlando la inflación por la vía de la producción del trabajo por la vía de inversiones productivas correctas bien hechas en tiempo real nacionales e internacionales asociación con capital nacional y capital internacional productivo vamos a seguir avanzando contra la inflación en la medida que vayamos regulando el consumismo y yo hago un llamado a todo el país como lo hicimos a que le bajemos cuatro al consumo bajemos al consumismo y vayamos a un consumo racional de todos los bienes servicios y productos necesarios para la vida consumo racional bajemos el concepto del consumismo que destruye a veces hasta un ser humano como los jugadores de casinos se envicien hay gente que a veces envicien el consumismo y aumentemos el ahorro estamos pensando ya nuevas políticas así como lanzamos una nueva política de ahorro que está dando gran resultado les digo en los próximos días vamos a dar números muy positivos del incremento del ahorro nacional bueno vamos a hacer una política especial para el estímulo del ahorro en nuestros pensionados premio del ahorro a nuestros pensionados a los trabajadores vamos a hacer una alianza con las cajas de ahorro de los trabajadores venezolanos para una política especial de ahorro como lo viene planteando la central nacional de trabajadores socialistas así que anuncio entonces este ajuste necesario para los trabajadores la discusión de todas las contrataciones colectivas la nueva política de ahorro con las cajas de ahorro con nuestros pensionados pensionadas con la juventud una nueva política en el marco de la misión jóvenes de la patria y ahí quiero anunciar entonces que he decidido decretar de manera especial para que esto tenga impacto en la sociedad el año 2014 lo declaro como el año de la juventud venezolana a propósito del bicentenario de la batalla de la victoria de la victoria de José Félix Rivas y de nuestra juventud hace 200 años año de la juventud venezolana aquí está y además voy a designar inmediatamente una comisión presidencial para el año de la juventud y todas las actividades bicentenarias de la república bolivariana de Venezuela ustedes saben que además tenemos el bicentenario de la batalla de la victoria el 12 de febrero y va a ser una jornada de toda la juventud invito a toda la juventud del país a incorporarse este bicentenario es de toda la patria de toda la juventud y además tenemos el bicentenario ¿no? de San Mateo de la batalla de San Mateo de Ricaute nuestro gran colombiano gran colombiano que siempre estará en el corazón de la juventud que supo hacer una sola patria la patria suramericana la patria de todos que supo seguir a Bolívar siempre con lealtad y dio su vida aquí está esta comisión presidencial que designo con este decreto que va a estar compuesta por Héctor Rodríguez compañero quien la va a presidir el profesor Pedro Calzadilla el gobernador Taret el Aysami la profesora Carmen Borges el general rector de la Universidad Militar Bolivariana Alexi José Rodríguez Cabello toda la juventud militar venezolana va a estar partícipe de esta jornada el diputado Ramón Darío Vivas el subsecretario perdón el ministro compañero Fidel Ernesto Barbarito Hernández el general en jefe Vladimir Padrino López y el secretario de la asamblea nacional Víctor Clark serán parte de esta comisión presidencial para la celebración de las actividades bicentenarias y para la celebración del año de la juventud y en los próximos días vamos a seguir trabajando anunciando un conjunto de políticas de acciones para que la juventud siga digamos en primer lugar siendo protegida por su revolución para seguir garantizando el derecho al estudio el derecho a las becas el derecho al estudio en el exterior nos estamos planteando una gran meta 50 mil jóvenes venezolanos en este sexenio lo que queda el sexenio cinco años por lo menos 50 mil jóvenes venezolanos que vayan a estudiar a hacer estudios de pregrado y posgrado en las carreras más importantes para el desarrollo de la patria y en las mejores universidades del mundo se vayan a formar nuestros jóvenes retomar relanzar revitalizar el plan de becas Ayacucho dicho sea de paso es algo que estamos rescatando de creación de la cuarta república para ponerlo al servicio del desarrollo del país en las carreras priorizadas de las ciencias médicas que tanto están avanzando y de todas las ciencias en general así que bueno queridos compatriotas realmente nosotros queremos agradecer que ustedes hayan venido a este palacio presidencial de miraflores y queremos ratificarle a todos y a todas nuestra mayor y mejor voluntad para que el año 2014 sea un año de trabajo de unión nacional sea un año donde nuestra patria siga andando su camino del desarrollo económico del despliegue del nuevo modelo socialista en lo social y de consolidación política democracia más democracia más libertad más democracia más libertad tiene que ser el presente y el futuro de la patria muchas gracias queridos compatriotas por esta extraordinaria visita y esta extraordinaria jornada muchas gracias de esta manera concluye esta reunión especial acá en el palacio de miraflores con la junta directiva de la asamblea nacional y también los diputados del parlamento venezolano esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de venezuela y es Gracias por ver el video.